y bueno gente bienvenidos a un nuevo capítulo más del dlc la señal de alan wake remastered y ya cheque y se supone hasta donde pude ver que el dlc al menos la señal noche que los dos dlc pero al menos el primero se supone que dura una hora hora y media así que en teoría el día de hoy acabamos el primer dlc ya mañana este empezaríamos con el segundo les digo solo cheque el primer dlc noche que éste en la duración del segundo ulala pero les digo en teoría ya está gente de este tenemos el hoy terminamos el primer dlc si los dos duran hora y media pues igual dos vídeos para eso no es buena señal verdad no lo es el segundo pues dale y date caer perro Gracias por ver el video. 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 Creo que el polvo de este sitio me está dando alergia. No estás aquí. Bueno, está claro que sigo con alergia. ¿Lo ves? No. 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 Si. no me iba a aventar. Eso parece muy peligroso Alcald. No parece lo es. Eso. Lo que vamoca. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sabe? ¿Quién sabe? Lo mejor ya si sale en el... les digo, vi una imagen donde está como en un proyector, pero este... no sé si se volvió a casar este Alice... ¿Hora? ¡Sí! ¡Es usted! Les digo, no sé si Alice se volvió a casar... si este... o puede que ya hasta se haya muerto, quién sabe... Le carga todo, no vaya a ser de malas y... ¡Hey! ¡No te muevas! Así estás muy bien. ¿Así? Sí, pero sonríe un poco más. No, ya te pasaste. Tienes que parecer misterioso. Un tipo duro. Ya sabes que a la gente le encantan los tipos peligrosos. No soy peligroso. ¡Oh, por favor! Escribes cosas horribles todo el tiempo. A la gente le gusta pensar que las conoces bien. En este libro matas a Casey. Tienes que transmitir algo de asesino. Ah, esa está bien. Hazlo otra vez. Estás guapísimo. ¿Parezco peligroso? Mira, al principio no me convencí a la barba, pero me equivoqué. Se queda muy bien. Ok, terminamos. Menos mal, quiero quitarme esta ropa. Hey, las cosas están bien. Los peligrosos son sexys. Eso fue cuando aún trabajaba. Cuando me sentía como un verdadero escriptor, no como un fraude. Era un buen recuerdo. Ojalá no lo hubiera visto. Aquí hay un reloj. O sea, escucho el reloj, pero no lo... No lo guacho. Creo que es acá adentro. A ver. Tal vez que no veo cuando estoy muy cerca. No, si es allá arriba. Es que, ¿dónde está? Es que se escucha más fuerte... aquí. Aquí. y aquí. que es allá arriba. No. No... No. No, no. No, no. No lo veo. ¡No! ¡Pendejo! Encendí una bengala a lo idiota. Estoy en el departamento. Es que de nuevo aquí escucho el reloj, pero no lo veo. Ahí está. Sí, está. Seis de diez. Creo que ya acabé el DLC. Déjenme quitarlo. Según yo, todo suena que yo lo acabé. Alan, lo has conseguido. Esta zona del lugar oscuro está más tranquila, al menos por el momento. Aquí podremos hablar, pero no tengo mucho tiempo. Zane, ¿cómo salgo de aquí? Eso es a lo que te enfrentas. Eres tú, aún mientras hablamos. La oscuridad. Viene. Se lo había llevado. Perdido. No sabía. No sabía. No podía resistir. Sabía que no había salida. No, estoy aquí. ¡El mundo está mal! Ese no soy yo. No es más que... Yo qué sé, un eco. Una alucinación. La presencia oscura. Ahora no está detrás de esto. Eres tú quien hace que ocurra. Estás atrapado en tus propias pesadillas. Luchas contigo mismo. No lo entendía. No podía lograrlo. No iba a despertar jamás. Iba a devorarle una pared de oscuridad que ya estaba llegando. Ya estaba llegando. Ya estaba llegando. ¡Cállate! ¡No! ¡Alante! Alucinado por la locura creciente. Zen se había ido. Wai podía sentir la presión taladrando su mente. La oscuridad no estaba tan mal. Estaba dentro de él. Podía sentirla. Sabía que la voz decía la verdad. Era tan difícil pensar. Era incapaz de hacerlo con sentido. No podía. Quería dejarse llevar. Dejar de pensar. Seguir. Sin más. Lo que me quedé sin la munición de la bengala. Pero bueno. Supongo que aquí viene alguna pelea de jefe. Lo malo es que ya usé mi arma más fuerte. Ya me mataron. Saber cómo le hago para salir de esto. Porque. Sinceramente lo veo muy complicado. ¡A la madre! ¡A la madre! Sinceramente lo veo con el truco. ¡A la madre! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Me dejaron seco aquí. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Por qué lo habían dejado morir solo ahí? ¿Qué? 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 No, 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 no. ¡No, no! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! si no continuará digo, por suerte para nosotros es inmediatamente fin del especial uno este, que aprieto B o... vale, se revela la verdadera amistad seguiste la señal hasta el final o sea, me sorprende que me haya salido ese logro como algo, este ¿cómo se llama? como un logro de los estos como diamantes porque se supone que cuando te dan ese logro significa que el menos del 10% de la gente lo ha sacado lo que me sorprende es que, bueno no sé qué tan bien haya vendido esta remasterización pero como para que menos del 10% haya sacado este logro haya completado este DLC si me preocupa, al menos un poquito en cuestión de Xbox porque si no sé, tampoco sé qué tan bien o qué tan mal se vendió en Play ahora que esta remasterización también salió en Play no sé qué tanto se haya vendido porque les digo, se supone que cuando me sacan un logro así significa de que exactamente se revela la verdadera amistad especial 1, seguiste la señal hasta el final o sea, que completaste el DLC desbloqueado tal día y dice ahí, el 9.84% de los jugadores lo desbloquean o sea, que gente que ya no me acuerdo qué día bueno, sí, vamos a checar rápido cuando salió a la venta esta remasterización a ver Alan Wake remastered este fecha de salida la remasterización no, no están saliendo otras cosas me sale más cuando salió el DLC de American Nightmare el juego y el Alan Wake 2 más que cuando salió el el este cómo se llama este remastered dice que el 14 de mayo del 2010 no, es una mamada este DLC acaba de salir pero pues bueno no sé cuándo creo salió creo aquí dice 5 de octubre del 2021 o sea, ya tiene apenas dos años y que en dos años nadie haya terminado este DLC o sea, si me saca un poco de onda pero pues bueno gente lo dejamos el día de hoy hasta aquí mínimo ya terminamos el primer este el primer DLC la señal así que más o menos me imagino que va a ser la misma duración este el segundo DLC que el primero así que pues bueno este DLC sinceramente me dejó más más dudas que nada o sea, sí entiendo que está peleando consigo mismo en la cabaña en cuestión de que esta es una pelea más mental que otra cosa pero pues poco o nada me estás me estás este diciendo de de qué pasó después de la campaña así que pues bueno vale gente entonces lo dejamos el día de hoy hasta aquí mañana empezamos con el especial 2 y para terminar este los DLCs yo creo que hoy si me he hecho los videos que faltan para terminar bien bien Alan Wake 1 remastered y ya el lunes o el martes ya empezaré a grabar este American Nightmare así que pues bueno gente espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy terminamos el primer DLC la señal y mañana empezamos con el segundo DLC el escritor así que pues bueno gente nos vemos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video